Este ejercicio consiste en analizar y representar gráficamente la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más x que como puede comprobarse es una función de tipo polinómico y es una de las más sencillas de representar vamos a ir pasando por todos los elementos del análisis empezaremos por el dominio de definición de la función el dominio de definición es, vamos a ponerlo así, dominio de definición de f es todo el conjunto de los números reales la función es una función real de una variable real por ser un polinomio por ser una función polinómica seguimos ahora con las raíces de la función y ya sabemos que las raíces son el conjunto de valores de valores del dominio de definición de la función tal es que la función en esos puntos se anula bien, entonces esto nos da ya una condición para obtener las raíces imponemos esa condición y nos topamos con el problema de tener que resolver una ecuación cúbica que resolveremos mediante el teorema del resto mediante el teorema del resto y los teoremas que nos dan posibles raíces enteras el teorema que nos dan posibles raíces enteras de un polinomio que tiene coeficiente de grado máximo igual a 1 y coeficiente del término independiente 6 entonces mediante, como digo el teorema del resto y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta que las posibles raíces es otro teorema este enteras enteras del polinomio son los divisores del término independiente divisores del término independiente 6 que es 6 6 pues entonces vemos que los divisores de 6 son más o menos 1 más o menos 2 más o bien menos 3 y más o bien menos 6 empezamos probando el 1 y vemos que el polinomio en 1 es 0 es decir esto implica que 1 es raíz vamos a llamarle raíz de f raíz de f entonces para encontrar las otras raíces por el por el teorema del resto como he dicho antes haciendo la división por Ruffini dividiendo por x menos 1 nos encontramos con por Ruffini lo hacemos por comodidad claro como se suele hacer siempre que dividimos por un polinomio de primer grado de este tipo menos 2 menos 5 menos 6 5 y 6 aquí ponemos el 1 es este 1 nos queda 1 1 menos 1 menos 1 menos 6 efectivamente pues queda 0 de resto teorema del resto cuando el resto es 0 el valor del polinomio en ese valor es 0 y lo interesante de esto es que el polinomio residual divide también al polinomio de origen es decir este es el polinomio x al cuadrado menos x menos 6 que está rebajado en un es el polinomio dado rebajado en un grado por lo tanto f de x podemos ponerlo así x menos 1 por x al cuadrado menos x menos 6 así que por tanto las demás raíces las otras raíces posibles de f han de ser también también raíces de x al cuadrado menos x menos 6 muy bien entonces vamos a buscar las raíces de x al cuadrado menos x menos 6 y nos encontramos tenemos que 0 igual a x al cuadrado menos x ponemos la condición de raíz pues os dejo que hagáis vosotros el cálculo aplicando la formulita de las ecuaciones de segundo grado incluso aquí podrían salir también raíces irracionales no las hay porque las otras que aparecen son menos 2 o 3 así tenemos que el conjunto de raíces de f de x es es el conjunto formado por menos 2 por 1 y por 3 vale ya tenemos las raíces vamos ahora a buscar la ordenada en el origen ordenada en el origen de la función bueno pues es la imagen de 0 entonces la imagen de 0 es 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 y más 6 es decir la imagen la ordenada en el origen es 6 y nos recopilemos un poco lo que hemos hecho hemos buscado las raíces de f el dominio de definición vamos a buscar también ahora el recorrido aunque ya lo podríamos deducir también buscando otros elementos de la función bueno para buscar el recorrido fijémonos que para valores valores muy grandes de x la función tiende a infinito y para valores muy pequeños tiende a menos infinito es decir como el límite cuando x tiende a más infinito de la función es más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es menos infinito entonces entonces el recorrido de la función es claro que es todo el conjunto de los números reales el conjunto de los números reales que disponemos en el eje de ordenadas bien vamos a buscar ahora extremos relativos para ver si hay máximos o mínimos y para los extremos relativos son el conjunto de valores del dominio de definición de la función que también es dominio de derivabilidad tal es que la derivada primera la derivada se anula entonces la derivada de la función f derivando queda 3x al cuadrado menos 4x menos 5 cuando igualamos a cero por esa condición voy a poner lo que sale porque se aplica otra vez la formulita de las ecuaciones de segundo grado y nos aparece dos dos soluciones una es dos más la raíz de 19 partido por 3 que es mayor que cero y la otra vamos a poner aquí un 2 2 menos la raíz de 19 partido por 3 que es menor que cero porque la raíz de 19 es mayor que 2 tenemos que ver si a qué correspondencia un máximo o mínimo relativo entonces podemos examinar qué es lo que sucede con la segunda derivada vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para ver si es un máximo o un mínimo cada uno de los dos extremos relativos que acabamos de obtener entonces la segunda derivada es 6x menos 4 por lo tanto la segunda derivada en 2 más la raíz de 19 partido por 3 se puede comprobar con la calculadora científica que es negativa es esto es igual es negativa se puede perdón es positiva se puede comprobar que esto es positivo hay que comprobarlo lo cual implica que hay un máximo hay un perdón hay un mínimo un mínimo relativo o local en x sub 1 igual a 2 más raíz de 19 partido por 3 vale y como la función es continua tendrá que haber un máximo relativo en x sub 2 igual a 2 menos la raíz de 19 partido por 3 bueno ya tenemos el máximo y el mínimo calcularemos también ahora sus ordenadas calculemos sus ordenadas bueno pues dejo también que comprobéis el cálculo la imagen de 2 más raíz de 19 partido por 3 es aproximadamente igual lo pongo con 4 cifras decimales significativas a menos 4,0607 con 4 cifras decimales significativas y la imagen de 2 menos la raíz de 19 partido por 3 esto es aproximadamente igual a 8,2088 también con 4 cifras decimales significativas así que ya tenemos el máximo los dos extremos relativos un máximo y un mínimo el máximo tiene coordenadas a ver que lo pondré por aquí el máximo tiene coordenadas 2 menos la raíz de 19 partido por 3 f de 2 menos la raíz de 19 partido por 3 podemos poner decimales si queremos aquí y el mínimo 2 más raíz de 19 partido por 3 y su ordenada es su imagen que ya la hemos calculado arriba eso es para resumir lo que hemos hecho en cuanto a los extremos relativos vamos a cambiar de página y ahora vamos a buscar puntos de inflexión puntos de inflexión bueno los puntos de inflexión son los puntos x pertenecientes al dominio de definición en este caso el dominio de derivabilidad coincide con el dominio de definición porque se trata de un polinomio tal es que la segunda derivada la segunda derivada es cero imponiendo la condición y teniendo en cuenta que la segunda derivada es igual a 6x menos 4 imponiendo que sea cero condición de punto de inflexión pues 6x menos 4 esto es así si x es igual a dos tercios vale punto de inflexión entonces f la f de dos tercios es la la y del punto de inflexión no lo calculo dejo que lo calculéis vosotros porque a la hora de representar esquemáticamente la función ya nos aparecerá el trazo bien delimita bien bien perfilado con todo lo que tenemos ahora intervalos de intervalos de crecimiento de crecimiento y de crecimiento como tenemos el máximo y el mínimo pues ya podemos decir que la función el intervalo o el intervalo un intervalo de crecimiento un primer intervalo va desde menos infinito hasta hasta 2 menos la raíz de 19 partido por 3 que es la abscisa del primer extremo relativo que hemos encontrado y el segundo el segundo intervalo de crecimiento pues va desde 2 más la raíz de 19 partido por 3 que es la abscisa del mínimo hasta más infinito y el intervalo de decrecimiento solo hay uno pues va desde uno a otro desde 2 desde la abscisa del máximo hasta la abscisa del mínimo vale esto entonces intervalos de intervalos intervalos de convexidad concavidad ya tenemos el máximo y el mínimo por lo tanto ya podemos decir que el intervalo de concavidad va desde menos infinito hasta la abscisa hasta el punto de inflexión hasta el punto de inflexión y el punto de inflexión es 2 tercios luego el intervalo de concav convexidad pues irá desde 2 tercios hasta más infinito y ya hecho todos con todos estos elementos extremo relativo recorrido ordenada en el origen raíces dominio de definición de la función intervalos de crecimiento y de decrecimiento ya podemos hacer un dibujo esquemático de la función esto es x y tenemos las raíces una está en menos 2 ahí tenemos menos 1 otra la tenemos en 3 y otra la tenemos en 1 en 1 el máximo lo tenemos en 2 menos raíz de 19 partido por 3 y su imagen la tenemos anotada arriba es 8,20 más o menos está por aquí y el mínimo y el mínimo está a 2 más raíz de 19 partido por 3 que está a la derecha de 2 es un poco mayor que 2 lo tenemos por aquí y su abscisa no hace falta que lo pintemos con mucha con mucha precisión lo que importa es que hagamos el trazo perfilado de la función que pasa por sus raíces y aquí pasa por el mínimo y luego vuelve a pasar por su otra raíz podría hacerlo como estoy dibujando a mano alzada y aquí es un poco difícil dibujar bien a mano alzada lo importante es que recalquemos bien que aquí tenemos el mínimo el máximo un poco a la derecha de 2 repito que tenemos ahí arriba todas las coordenadas calculadas esto es solo esquemático y el punto de inflexión está en 2 tercios que es 0,6 aproximadamente ahí tenemos el punto de inflexión ahí tenemos el máximo ahí tenemos el mínimo y estas son las raíces la primera raíz la segunda y la tercera la primera es menos 2 la segunda es 1 y la tercera es 3 bueno pues terminamos lo que nos han pedido aquí terminaríamos el ejercicio eso es todo hasta la próxima y